Te voy a hacer un poquito de volumen porque lo escucho muy bajo. Te voy un poquito el volumen. Alá, ya está subiendo. Esta es la mur porque yo en mi c*** normal estoy paneado hasta el 2. ¿Qué has hecho? Violar los términos y privacidad de League Ordena. ¿Cuánto ganes? 24. Yo que metí tarjeta de crédito falsa porque dije a ver si una de estas cuela tío y me dan rp gratis. Creo que va. Me han baneado hasta el 12 por hacerse apoyada. En el mundo comer informes legales. Ay vaya tele. Y esta vaqueando sin vaquearse. Mira loco, se quedaba bugueado No salía el circulito Como ahora, mira, mira, mira Se estaba quedando sin... Que si, mira mi streaming Otra vez Se estaba quedando sin... Se han generado súbditos No hace nada, a mi me sale que si El karma No tenemos piedad Muy malo, eh Ni con vosotros ¿Qué? ¿Nadie? ¿Nadie? Parmeo bien al principio La maestría... Zeta Para parmear bien porque no tengo suficiente daño Que no tengo suficiente daño Y cuesta un montón ¡Vama! Nos va a venir el jungla más rápido ¿Por qué vienes con tan poca vida? Ha caído al top Al gankearte sin vida Puta madre, ¿no? No, ha venido con vida Pero no es la siguiente ¡Mama mía lo que mete, chaval! No, si tienes nivel 2 ¿Te vas a hacer AP o te vas a hacer support? Alf ¿Es que tú tienes más daño que yo? favourite Pusempo pusempo pusempo... ¡Fuera, fuera! 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 ¿Cómo me ha quitado tanto, tío? ¿Qué cojones? Es que me ha quitado 100 solo con la ulti Con la ulti, digo, con la Q No sé por qué me ha quitado tanto Buah, no tiene maná Buatísimo, tío Elano José Te lo haces si te metes, eh Buah Guardé aquí si tiene Buena, Nipe La pava me viola, eh Con lo que me ha hecho antes Ya me he cojonado Buah, mira lo que viene por aquí Estás en este seto seguramente Yo te cuento qué Vale Mira, chaval Joder, qué Qué mierda de pinta Fuera, fuera No, bailan vivo, tío Quiero hasta la ulti eh, aquí farmeando esto Acabo de guardar el río Lo quitan Buenas Niper Me voy a ver que se lo he dejado, le llamo mucho perdido el tanque Mundo decir tu a la calle Relax ¿Le estaba quitando su guard? ¿A que nos hacen a los dos? Aquí nos hacen a los dos Este pago es malísimo eh No sé, viene Anke a la línea y se puede quitarme el farmeo Ha muerto un aviante Mundo, nunca clase turista Paopérrimo Ya soy la base, que lo he dejado muy engando Vámonos Luis Pues que si nos vamos nos van a tirar eh Pero es que yo no tengo vida y me van a follar Me pego a bot No, no, no Va al Warwick Warwick Es que me tengo que ir y lo voy a comprar ya Es que por mana que no tengo Este tío es una pena tío Libro Ahí va No, no Era la copia No, no, era la copia Tu equipo ha destruido una torreta Vale, si viene Lo dupe El daño va al min No Ya ¡MUERO! Si nena Da igual Si me maten los goles me da igual Si no le dan dinero Otro Voy y yo te bajo Esto lo carrileas Vale, Warwick no tiene ulti Warwick no tiene ulti eh Ayudame aquí una bolita o algo anda No quiero que me vuelvan a matar ¿Yo? Ah vale No, nunca trase turista Discuarto mi panteón No puedo comer informes envergables Buah chaval la que hay ahi Ufff Porque no te ha pillado Que si no Adios José Luis Uff A ver Charm No te digo Sí No te digo No te digo Y��� No te digo No te digo Y No te digo por medio. Voy, 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 voy. Trata la vuelta, chaval, aunque sea. Fuera, fuera. Estoy muerto. Fuera. Dios mío, chaval, la que se está liando. Vengo a ping. Vuelvo con Philo ya, eh. Guau, el Udyr es la pena, tío. Fíjate, fíjate porque... Esto va a ser en Ferox. Ahora, ahora, meterse para que le está entresiguiendo el daño del Draon. Todo de pie por abajo. Vamos, 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 vamos. Le voy para otro lado. Voy, Luis. Un enemigo es imparable. Destrucción. He atancado ya el Drago. Ya, vale. Un enemigo es mi nombre, yo. Un enemigo es mi nombre. Un enemigo es mi nombre. No Que yo, que yo, que yo Mándoselo a top trolleos Joder, que estoy metiendo a favor Mucho dread, eh, cabrón Ah, va Qué gracioso Casi muero, eh Cuidado ¿Van a mirar a ver si está el dragón ahora o qué? Guapo, yo ¿Cómo va a aludir? 4-7 Está sin teamfight 5-7 F tempt 4-9 5-5 5-8 6-8 Enfrentate al viento ¿Cómo vas? Cuidado panteón por detrás Su torre de bot no la hemos ni tocado Adiós Odile Eh, liarlo un poquito Yo creo, vamos Vale, en esa torre Pero que se mete por detrás El tonto ¿Qué va? Esa es la magia Lo metí en la torre Tío Uy Oh, un plasma, ¿no es? Hostia Con nada Nada, no me dejes el puto Corre Cuidado panteón Oh, a correr Si viene Lo tengo Ahí va Ahí va Ahí va ¿Cómo? ¿Cómo? Me iba matando Y ahora le blanco otra vez No entiendo nada Pero bueno Si la tiran de cara a la partida Si la tiran de cara a la partida ¿Qué va? No entiendo nada